Me convertiste en algo hermoso, la bella flor del desierto que los hombres del invierno no saben apreciar, pero tú pudiste encontrar. Y mi piel se hizo bella, venenosa, seductora, la pasión de los hombres de ti, de ti, de ti. Porque el día que te conocí dejé de escribir poesía, you turned my life into a song. Una canción de amor. Una canción de Shakira, pero cuando todavía era rubia. Sorda, ciega, tortomula. A movie-like feeling. Películas de mi infancia que veía en la casa de mi nana and now are available for free on YouTube. Una película que no entendiste, mi güero. But you still cried when we watched it because language is more than just English. Más que el español, son tus ojos. Con lágrimas de hombre, son tus brazos y mis manos. It's the first time we touched, hugged, kissed, slept in the same bed, room number 412. Please do not disturb. It's the first time we said goodbye. Modern words, ni en inglés ni en español. No más con lágrimas y besos y un dolor en el corazón that made us flourish into what we are now. Me convertiste en la bella flor del desierto. Me enseñaste un idioma sin nombre, niño güero. ¡Gracias!